Que vos más quieras, la verdadera Condemos los fierros en la guantera Entra en un chanteo, bien fina, bien guacha Bien turra, bien facha, me gusta tu hacha Con todo lo hago en la cheta, bien ancha Me calzo vos, tienes bien barra en la cancha No es la nave, es el piloto Vos decís, me gusta que eran tu tutu Puse mi toto Saquemos un par de fotos Mientras colgo a tu moto Con esta barbiezco piloto Si tú no, yo no la cuelgarina Pa' mí estás soltera Soy alta segunda, me la chupo a ser primera Si tú no, yo no acelera Reina, pa' mí estás soltera Me estoy cogiendo la escena Tu CR ronron es como gatito 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 Pego Putaquera, ponete las bucaneras Ya pícame lo que tengo en la billetera A ese cogollo, córtalo con tijera Ella es mi gauchita, le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto Le gustan los turritos con cadena de oro No compra con los chetos, no compra con los loros Y ando empilchado de la costa Me encanta cuando sirve el postre Me gusta verte desnudita Que pida a chirlo en la colita Me gusta que sea atrevida Que vaya al frente si la agita Que haga movida, haga platita Cuando la ven de lejos, ¿saben qué? Que junte mi amor Anda